Por favor, vaya. Venga a chismear con nosotros. Para don Julio, venga. Mira, es que a don Julio siempre le pedimos los juicios. Ahí está, Julio. Él me encanta. Venga a chismear con nosotros, don Julio. Mira, es que le voy a contar, familia. Don Julio, cada vez que yo, cuando termine el programa, voy, don Julio siempre tiene algo que contarme, fíjate. Gran chismoso usted, don Julio. Me le están diciendo gran chismoso aquí, don Julio, en Televisión Nacional. Esperate un momento y que le traigan el micro. Él siempre me cuenta cositas así. Bueno, dicen que los hombres son los machismosos. ¿Verdad, don Julio? Para nada. Usted otra vez me contó unos chismecitos, don Julio. ¿No se acuerda? Ustedes están inventando. Don Julio, ¿cómo va a creer usted? Lo está diciendo inventora en cadena, en plena Televisión Nacional. Sí. Y lo dice sin pena. No, Julio, no está ya no hay más. Don Julio puede aprovechar el segmento del termómetro para decir a las personas que le paguen la cuenta, don Julio. No, es que no. Porque algunos se fueron y no pagaron la cuenta. Es que... Es para que aprovechen esta oportunidad de pagar la cuenta. Exponerlos así sería... Yo le debo las baleadas que me comí. Miren, la primera debe baleadas. Yo le debo como 30 frescos. Naucito, nuestra productora le debe casi un salario, dicen. Ajá, ¿quién más le debe? Angelito, usted le debe como unos 5 frescos también, ¿verdad? Cash Cash Cash. Cash Cash. Cash Cash, dice. ¿Ah? Ibo. Ibo. Ah, Ibo. Ibo. Ibo Rubio. Está mal el termómetro. Ibo Rubio, por favor. Espera, ahorita le vamos a gustar. Pasar a cancelar su cuenta. ¿Cuántos? Son como... Creo. ¿5 lempiras? No. 500 lempiras. Creo. Bueno, Ibo Rubio, por favor, pasar a cancelar los 500 lempiras. No, ya canceló. ¿Ya canceló la otra deudora? Sí. Bueno, si no, yo la iba a decir, pero ya canceló. No, pero no. Me encanta. Juro, es que mire, yo lo decía algo, la gente no va a día a trabajar. Pero, bueno, yo lo voy a enseñar. Me encanta. Yo le dije que a don Julio también le encantaba el chifre. Y se ríe y sabe que es cierto. No, solo le puedo enseñar, o sea que... Espérenme. Estoy, me encanta. Mira, eso de deber es complicado. Usted tiene que pagar sus deudas. No, o sea, hay gente que se aprovecha de... Sí, don Julio, les vamos a contar. Es que don Julio trae ese editor aquí de prensa y él también trae cositas para vender. Desayuno, coquitos. Él es un hombre emprendedor. Él es emprendedor, donita, es de todo un poco. Ajá, mire, 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 me encanta. Mandé, mandé esta para, para decir, a ver. No, no, va... Buscamos, mire, dice, buscamos cómo pagarte, cómo pagarme o te publico en Facebook. Pero ya lo publico en Café Caliente. Dice, busca cómo pagarme o te publico en Facebook. Así que, papá, póngase un tema a buscar a pagar. Pero ya lo publicamos en Café Caliente. Nuestro querido Igu es en confianza, es en confianza. Grosby, Teddy. Ah, Grosby, Grosso. Bueno, Grosso. Grosso, Teddy, nuestra productora. Vladimir. Vladimir, por favor, Vladimir. Yesani. Pase también a pagar. ¿Quién más, don Julio? Goldie Durón, pase a pagar la baleada que se comió. Yo también le debo a don Julio. Cristian, dice, don Julio también, el chico del BTR. Emerson Gallo. No, qué barbaridad. Jonathan. Estos colaboradores de BTV que no pagan. Qué barbaridad. Mire, ¿quién más, don Julio? Páguen, pícaro, paguen. Sí, paguen, Teddy. No sea, pícaro, Teddy, paguen. Jorge. Jorge también le debe el chico de... Jorge, y él es otro que vende dulces también. ¿Dulces y también le ha pagado? Dígale, don Julio, es que ocupo el piso para pagar las cuentas. Julio, a mí no me cobre, Julio. Ahí está Teddy, ve, se aprovecha. No, dígale algo a Teddy, don Julio. No, si le mando el mensaje de lo que deben, pero a veces se les olvida. Ah, mire. No me cobre, solo te debo dos quincenas. Dos quincenas le debe, un mes le debe. No. Pues, don Julio va a estar ahí en Recursos Humanos pasándole la lista. Ay, no. Mire, si a usted alguien le debe, lo puede exponer aquí en Café Caliente. Bueno, mire, van a aparecer los números en pantalla para que usted llame y dé el nombre de esa persona que no le ha pagado lo que usted le prestó. Que cuando le prestan, muy bien, somos amigos, ¿va, güey? Sí, somos amigas. Sí, somos amigas, pero cuando ya después ni la conozco. Ni lo conozco aún. Así que aproveche esta oportunidad, llame. Pága, desgraciado, pága. No, aquí le voy a pagar, yo le voy a pagar de un solo a un boleto. Sí, porque ya te exhibió ya. Ya me exhibió, don Julio. Que debe una baleada. ¿Don Julio, cuánto le debo? No, son dos baleadas. 84. Ah, mira. 84. Aquí, ay, ay, Dios mío, se me cae el dinero. Aquí está don Julio. Y a mí era 100 de la vez pasada. No, 84 de la vez pasada. A mí era 100 de la vez pasada también. ¿Cuándo le nos prestó la tarjeta, Carlos? Sí, no le preocupé, don Julio. Yo soy una mujer íntegra que no debe. Aquí llámenos para que usted se exponga a quien le debe. Gracias, don Julio. Ok. Por, miren, ya para mis cuentas. La próxima tal vez traemos la lista. La lista, me encanta. Después viene con la lista. Y va a decir, Teddy me debe tanto, Grosso me debe tanto, Christian me debe tanto. La productora, no, hombre, ella me debe todo el año, pero... Don Julio dice aquí la productora que ya le está haciendo el depósito de... Mire, está bueno que venga el termómetro a cobrar, mire, porque ya está... Y usted no quería venir, es lo que le digo. Gracias, don Julio. Gracias, don Julio. Esa es la picardía. Mire, ese Teddy está furioso. Está furioso porque lo expusimos.